Palabras para ella, palabras para ella Ay, como se aprovecha, mírenla Le agradezco el ciento por uno por darme ese detalle Y que mi Dios, todo por eso me la bendiga, me la bendiga el ciento por uno y que... Miren... Hable, hable Respire hondo Que mi Dios, todo por eso me la bendiga el ciento por uno y... Yo sé que es una persona de gran corazón y le agradezco por ese lindo detalle Yo pensé que no me lo iba a hacer mi mamá, pero le agradezco Bueno, bueno, está bien, yo te deseo lo mejor del mundo para ti Estoy con las puertas abiertas para ayudarte en todo lo que tú necesites, ¿ok? Bendiciones, muy buenas tardes Bendiciones a todos los niños